En Barranco Bermeja existen varias intersecciones semafóricas que se encuentran sin funcionar debido a varios factores, entre ellas por el robo del cableado eléctrico, daños por vándalos o incluso por la suspensión de la entidad. Ante eso, el equipo periodístico escuchó algunas de las opiniones de lo que piensan las personas sobre el actual estado de estos semáforos. Ante las reacciones de algunos conductores, se espera que la inspección de tránsito y transporte pueda brindar una respuesta oportuna frente al arreglo y los proyectos que se tienen para la adecuación de la red semafórica en el puerto petrolero.